¿Qué largo estuvo ese camino en los últimos 5 kilómetros? ¿Cómo fue para ti? Porque tuviste que venir de atrás para rematar la línea, Fer. No, bien, porque sabíamos que era un sprint complicado. Lo conocía bastante bien y nada que lamentar. Creo que perdimos contra corredores muy fuertes el día de hoy y el chico del DSM, Max, creo que han hecho un buen tren toda la semana. También han buscado la etapa y nada que hacer. Felicitarlo y nada que lamentar. Las piernas están bien. No hemos tenido ningún percance hasta el momento. El equipo se ha comportado más que a la altura y de momento llevamos una victoria. Entonces creo que hasta el momento es una semana muy productiva para mí. Ha sido un acercamiento diferente, Fer, para ti en la línea. ¿Qué tanto te está exigiendo también esta carrera para encontrar tu espacio? No, nada. El espacio siempre está. Creo que hace tiempo no me sentía así en la bici, no la disfrutaba así y estoy muy feliz de estar volviendo a mi niño interior, por así decirlo. Ser feliz y disfrutar cada momento. Obviamente da rabia cuando se pierde, pero nada que hacer. Fernando, finalmente el nivel de esta carrera, tomando en cuenta que vos tenés suficiente experiencia en haber venido a San Juan, ¿qué tiene de particular este año? ¿Qué te deja este año? No, que están los sprinters del Tour de Francia. Creo que está Bennett Jacobson, estoy yo, Stanisolo, Viviani. Es un excelente test para Europa y creo que estando, disputando con ellos de tú a tú y llegando tan cerca, espines tan cerrados como han estado hasta el momento, creo que es bastante lindo. La verdad que bien, yo creo que los muchachos han hecho un gran trabajo. Todo el día hemos estado adelante y pareciera que se ha pasado el día bien, con tranquilidad. Yo creo que hemos hecho bien, controlamos la escapada y pasamos la jornada sin inconvenientes. Gracias por el gran trabajo a los muchachos, a todo nuestro equipo de Medellín y a toda la afición. Un saludito muy especial. ¿Ya te sentís ganador de la Vuelta a San Juan? Bueno, falta mañana, falta mañana. Será otra bonita jornada. Digamos que falta ese gran cierre de ese circuito que, bueno, yo creo que igual que hoy, hay que estar muy atentos y llegar, llegar. Yo creo que podamos conservar la diferencia que tenemos y podamos llegar con la ayuda de Dios. ¿Qué nos puedes decir del calor que les brinda la gente todos los días a ustedes los ciclistas? Bien, la verdad que bien. Se siente el aprecio, el cariño de toda la fanaticada, de toda la afición. Yo creo que es algo muy bonito esta carrera en San Juan. La verdad que acoge mucha gente, mucha afición y eso es lo bonito del ciclismo. Muchas gracias.